Y seguimos con más del programa de la revista Paparazzi desde el Macho Cantina de Cocina Mexicana es una invitación para que vengas, se acerquen, la comida es espectacular y el sitio de verdad que hacía falta en la ciudad iba a que ahora yo les quiero comentar a todos ustedes a manera de chisme personal que definitivamente la que más errores cometió este año en Paparazzi Televisión fue nuestra compañera Jessy Carrad, vean ustedes de Paparazzi Televisión y los invita, ay no, espere eso, siga tomando trago, no le digo, vea ya está borracha Uy, ustedes le dieron esa lengua no, estáquela bien, no se hagan, vea Acuérdate, acuérdate y le conto a todos los televidentes que mi compañera Laura Quintero tuvo y continuando con la mejor información, la revista la revista Paparazzi y también les puedo contar a todos ustedes que, ay no les cuento que estamos aquí ubicados en tu com, 001 001 planta más y continuamos con la mejor información para ti y todo lo que tienen en este mes de diciembre para todos ustedes y no sé qué seguía tío, me encanta saludarlos en este momento darles las bienvenidas las bienvenidas ay no otra vez, hago el estilo lo terminé no sé no, te queda no, te queda no, te queda listo, trago bueno, va, ahora sí ay, va estrenoso hola, qué tal amigos de Paparazzi Televisión hola, la, 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 la ya, así, eh ay no, ya no me coches hola amigos de Paparazzi Televisión sean ustedes bienvenidos una vez más al mejor programa de la revista tenemos la invitación no espere no tenía lo que iba a decir yo soy súper grosera qué vergüenza de la ciudad de Ibagué como pueden ver tenemos en portada a la hermosísima señorita Tolima al reinado nacional de belleza así que pueden ya obsequiar ajá es como voy a decir obsequiar comprar es la palabra adquirir todos los televidentes que ya está nuestra última revista